Y ahora tenemos que hablar de dos tipos de plantas, porque la clasificación que nosotros hacemos de ellas, las hacemos según si tienen semillas, si producen semillas o si no producen semillas. ¿Sí? Tenemos de las plantas sin semillas dos grupos, los musgos, o briófitos, y los helechos, o teridófitos. ¿Sí? Vaya nombrecito. Bueno, musgos y helechos. Los musgos. Los musgos serían un tipo de planta sin semillas que no tiene ni raíz, ni talla, ni hojas, ni vasos conductores. Los musgos tienen una especie de raíces llamadas rizoides, una especie de talla llamado cauloide, y una especie de hojas llamadas filoides. No desempeñan las mismas funciones y tampoco tienen vasos conductores, es decir, que tanto el agua como las salas minerales las cogen del ambiente, directamente cada una de las células que lo componen. Por eso requieren de ambientes muy húmedos para poder vivir.